¿Qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Nárez, soy ingeniero en Adices y en esta ocasión les voy a presentar nuestro equipo de la marca NBT Five Ridge, el Flex 24. Muy bien, para comenzar vamos a ver los componentes físicos que tiene nuestro equipo, el Flex 24, el cual se compone de 24 puertos, el cual nos brinda energía PoE para los diferentes dispositivos. También cuenta con dos puertos dedicados que es para la administración y el uso de la consola. El equipo cuenta con la consola similar al equipo Cisco, la cual esta interfaz sirve para utilizar la línea de los comandos. Y por último tenemos dos puertos para la fibra óptica, los cuales son compatibles con la mayoría de equipos de redes. También cuenta con una fuente de alimentación de 1000 watts, la cual nos permite brindar la energía a los diferentes dispositivos. Esta fuente es redundante. También el equipo tiene la capacidad de conectar 4 en torre para poder obtener la energía de los demás y hacer cambios de la fuente en caso de que esta falle. Es decir, realizar el cambio en caliente. Además, el equipo se conecta a 110, que es la energía de aquí de México. Pasamos a la interfaz web del equipo. Debido a que el equipo es 100% administrable, nos brinda opciones de los equipos capa 2, 3 o 4. Ingresando a la interfaz, únicamente requerimos ingresar a la IP por defecto, que es 192.168.100.1, con las credenciales por defecto, que son admin y admin. Al ingresar a la interfaz, vamos a tener diferentes opciones y visualizaciones de nuestro equipo. En nuestra primera pantalla nos muestra las características de nuestro equipo, como son el modelo, el número de serie, algunos datos del sistema, así como la IP, la hora o demás datos de nuestro equipo. Al igual que en la parte de abajo nos muestran los dispositivos que tenemos conectados en los diferentes puertos y su consumo que se está obteniendo en estos puertos. Tenemos la capacidad de 1000 watts para distribuirlos en nuestros diferentes equipos conectados al mismo. Y aquí nos va indicando cuándo estamos consumiendo y cuánto nos resta. Máximo por puerto se puede hasta 50 watts. Si seguimos con las diferentes opciones de nuestra interfaz, podemos también obtener gráficas del uso de las capacidades del mismo, como es el procesador o la memoria, incluso hasta la temperatura. Por último, tenemos los locks del sistema. Cuando tenemos alguna falla, hay algún error, ahí podemos consultarlos para revisarlos. Tenemos otra pestaña que es Ethernet, en donde podemos establecer la IP que va a ocupar nuestras VLAN. Esta es una característica de los equipos que son administrables, la creación de subredes dentro del mismo. En esta opción podemos establecer qué puertos vamos a ocupar para determinada VLAN y la IP que se va a manejar. También tenemos la opción de deshabilitar y habilitar el POE para si se requieren los diferentes puertos. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos nuestra cámara en el puerto 5, entonces yo lo puedo deshabilitar y nuestra cámara se va a apagar. Así con los diferentes puertos, si se requiere únicamente energía o datos o si únicamente se requieren datos. En nuestra siguiente pestaña tenemos la creación de las VLANs y podemos asignarle a qué puertos van a estar dedicados estas subredes. Podemos especificar si tenemos un número determinado de puertos o simplemente dividir el switch en la mitad de la mitad o como se requiera. Por último, tenemos la pestaña de administración que es donde podemos realizar las configuraciones del sistema como es la fecha, la hora y la ubicación. Además de si el equipo se requiere ser actualizado mediante el firmware, aquí podemos seleccionar el archivo para realizar la actualización. También posee la capacidad para reiniciarlo de manera remota. Aquí cuenta con este botón. Al igual que también reiniciarlo a valores de fábrica. Si se cuenta con diferentes equipos del mismo modelo, podemos sacar una configuración general y aplicarla a los nuevos equipos o a los otros equipos. Bien, pues esto sería todo con respecto al equipo. Gracias amigos por la atención. Espero que les haya gustado esta introducción al equipo de la marca NBT FiveBridge. Por favor, para más videos pueden ver nuestro canal, arroba Somos Adices. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!